¡Vamos! Este tema es el adelanto del verano 2028. ¡Ah, cómo baila! ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo estás, Pabla Bianco? ¡Maldito Martín! Me encanta este tema, no sé quién es, pero me encanta. Escuchá. Me encanta, no sé, la pandilla, la pandilla. Este tema es tuyo, este tema es tuyo, pero lo que es mío, lo que es mío, es Guillermo, es Martina Federico, Guillermo Rocío, los cuatro los amo, pero hoy es el cumpleaños de Guille, mi mimoso, más mimoso, el pide pijama, está todo el día de pijama. ¿Pijama? ¿Pide pijama, Guille, todavía? En pijama. Ah, estoy diciendo estar en casa en pijama. ¿Y sabés quién es el cumpleaños también hoy? Te amo, te amo, te amo. Guille, te mando besos yo, el tío Aldo, para vos. Besos grandes. Pero ¿sabés quién es el cumpleaños también hoy? Guillermo, el bochita, el bochita Santín, el bochita Dieguito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy los festejamos, hoy los festejamos con todo! Y un beso a Karen también. Un beso a Karen también que lo aguanta, ¿sabés? Sí. Estás celoso, ¿eh? Bueno, queremos decirle, por favor, pide un poco de silencio y de reflexión. ¿Qué pasó? A ver. Un momento serio, como todo lo que hacemos aquí en el show de la tarde, ¿verdad? Estamos en condiciones de afirmar que luego de 6 horas 48 minutos, Pablo Magno pudo estacionar el auto. Es un chanta, Pablo Magno. Es más. Estuvo horas para estacionar. Y pasaba y decía, tranquilo nosotros, y seguía. No, lo que vos no sabés es eso. Él tuvo que dejar para que se lo estacionen. Él no lo estacionó, no pudo. No, pero ¿sabés lo que pasa? Él, si no consigue en la puerta, no estaciona. Ah, mirá vos. Eso no lo hace quien quiere, sino quien puede. Pablito Magno, ¿estás ahí? Y en el móvil. Mirá está. Sí, Paola. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo me dicen? No puedo responder. Escuchame una cosa. Igual, lo último que dijiste es totalmente cierto. Yo, si no encuentro en la cuadra de la puerta del canal, no estaciono. Sigo de largo y me voy. No hacemos el móvil, no pasa nada. Pero tengo que estacionar ahí. Bueno, hoy, en problemas burgueses del siglo XXI, hablamos con Pablito Magno. Por favor, tomate un bondi, loco. Pablo, así dedo. Bueno, Pablito, ¿dónde estás? Y venimos contigo en un rato. Decinos. Perfecto. Yo los espero acá, dale. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? Estoy parada. Ya me di cuenta. Porque vos me decían otras cosas por la cucaracha. No es mi problema. No es mi problema. Estamos en la puerta de Montevideo Shopping y trajimos el cornhole. Hoy trajimos el cornhole, juego que desata la locura. Me encanta eso. Me encanta eso. De las bolsitas. Igual precisamos solo cuatro para hacer ahí un cuadrangular y uno se va a llevar exactamente las bolsitas de arena que se tiran a la tabla. No, en bolsitas de arena. Vamos a jugar eso en la puerta de Montevideo Shopping. En un rato contigo. En un rato contigo. Eso es característico. Eso es Luis Alberto Herrera, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. En la puerta hay una parada de taxis y también está la parada de Omnium. Lo que me encanta hoy es que hoy se define la estrella de la cocina, ¿sabes, Pablo Avianco? Hoy se define con cuatro participantes a matar que son unos cracks. Unos cracks. ¿A cuál más crack de los cuatro? Vamos a la estrella, dale. ¡Dani! 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 ¡Bienvenidos a la estrella de La Cocina! ¡Bienvenido, aroba Lucas Fuentes! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, aroba Fabian! Bienvenidos a la estrella de la... ¿Viste, Lucas? A vos te estoy... ¿Qué dices? ¿Viste cómo era con las reverencias que hacían con las palmeras? No, pero era así. ¿Cómo era? Ah, sí era, amor. Lucas, levantá la patita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te hiciste en la patita? Estamos combinados. ¡Ay! Me caigo. Mirá lo que estamos. No, pero no se ve. Levantá más. No puedo. Levantá más. No podés. ¿Qué te viene? Tenés que... Escuchame una cosa. Tenés que hacer gimnasio. Tenés que elongar, ¿eh? Bueno, vamos a la mesada número uno y saludamos a Santi. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Arriba! ¡Qué bárbaro! En la mesada número dos, el gran Willy. El gran Willy que se vino con un montón de... Estos ping, me encantan. Mirá, ping. Toda la onda tiene. Ping, pan, pum. Bueno, el más callado del grupo, pero es muy divertido y muy simpático y se cocina todo. Es Nico en la mesada tres. ¡Vamos, Nico, que siempre viene acompañado! Como corresponde. Sí, señor. Y en la mesada número cuatro, antes que nada, le quiero pedir un favor. ¿Qué? ¿Te animás a ayudar con el tema de la elongación a Lucas? Porque viste que no puede levantar la paz. ¡Vamos a saludar en la mesada cuatro a Gaby y a Gabriel Rubino! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby Arfina! ¿Te cambiaste el look? Sí. Hoy vino... Seguro. En la mano menor de Gabriel. La verdad es espectacular. Qué suerte que tienen los hombres, te digo, ¿eh? La verdad, hacen un chic y ya se les nota que cambiaron el look. Mirá, tenemos acá a Santi, que después lo voy a mostrar, que es un sex symbol también. Él también te va a ofrecer un poquito. ¿Bailamos zumba contigo? ¿Podemos bailar zumba, Gabriel? Sí, vamos a bailar. Perfecto. En el próximo bloque es zumba con Gaby. Zumba que zumba. Muy bien. Vos sabés que el que quedó muy agrandado de ayer... ¿Qué? Recibí mensajes desde Argentina. ¿Quién es? Le mando un beso a Marce. Que se quede tranquilo, que esto es entre nosotros, entre Marcelo y yo. Quede tranquilo que ya hablé con él. También recibí mensajes... No, por favor. Mensajes de Guillermina Valdés. Me están diciendo, mirá que se peleó. Ya sé que se peleó, pero él estaba preocupado. Gracias al amor, diríamos, ¿no? Mirá, todo es diferente. El Lobito. El Lobito corre un riesgo de verdad, un riesgo fuerte de seguir siendo parte, no solamente del Canal 10, que todo el mundo se lo imagina. Lobito, no tengas el distraído. Si no, estamos viendo de eliminarlo de los Paolos, porque esto es un acting. Y quiero decir algo. Ayer... Es un balde. Ayer, casualmente, cuando hicimos la prueba, me la adelanto, el avance, durante el subrayado, yo no tenía micrófono. No andaba mi micrófono. Fue él. Después se cortó mi micrófono. Y uno, a tanto cabos, se da cuenta de que esto no fue porque sí. Fue porque él ya había hablado con Guillermina Valdés y se lo llevaría a Buenos Aires. Chicos, no doy más. ¡Buenos! ¿Qué tiene que ver Marcelo? Gracias. Dice que... Sí, sí. No, pero es verdad, es verdad. Es verdad porque ayer dice Lobito que después de cantar, Guillermina lo filmó y todo eso, se emocionó y lloró a Valdés. Guillermina a Valdés, ¿entienden? Cualquier cosa le mandamos por mail la explicación. ¡Vamos a la prueba, chicos! Por favor, seriedad. Llego el momento del primer desafío del día, señoras y señores, apróntense, porque hoy vamos a tener que... ¡Degustar! Cada uno de ustedes tiene cinco jarritos. Y dentro de esos jarros hay un jugo, un licuado, algo con un sabor. Cada jarro tiene un número. Pero ustedes lo que van a tener que hacer es detectar qué sabor es el que contiene ese jarro. Y van a tener que colocarlo en la pizarra. Pero atención, ustedes van a tener que poner, por ejemplo, uno corresponde a pomelo. Bien. Dos a sandía. Bien. Y así sucesivamente. Bien. Si no ponen el número del jarrito, yo no voy a tener forma de comprobar si está bien o mal. Y vos sabés acá cuáles son. Yo sé cuáles son exactamente. Perfecto. ¿Sí? ¿No te entendió? ¿Saben cuánto van a tener? Solo dos minutos para estar en el saludo. Vamos a arrancar en la pantalla. ¡Tres, dos, uno, arrancamos ya! Pero desaparece la prueba. No pueden escupir. A ver, me encanta, me encantan las caras, me encanta. Expresión facial es esto, se llama. Se llama expresión facial este desarrío. Willy dice qué asco. Mirá, no, no. ¿Por qué? Tomé poquito porque no se puede escupir. Tienen que tragar directamente. Esperá, si uno termina, ¿termina la prueba o esperamos? Tienen dos minutos. Tienen dos minutos todos. Sí, sí, sí. Viste que es poquito. No, sí, es muy poco tiempo. Ya digo, desaparece. Son cinco puntos vitales. El día de hoy se define, chicos. Estos cinco puntos pueden ser claves para la definición de la estrella de la cocina. Ah, lo dije bien. Las caras. No, sí, me encanta, me encanta. A ver, es todo orgánico, no se preocupen. ¿Vos a este desafío cómo le pondrías? Se llama degustación a ciegas. Se puede llamar... ¿Qué contiene esto? ¿Cómo se llama el jugo, vos? También. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay? Puede ser arriba, abajo, centro y adentro. ¿Qué hay luego? También. ¿Eh? También. También. Múltimo minuto. Recuerden, número y sabor, número y sabor. Número y sabor. Los jugos, sí, son, por ejemplo, no son combinados. Cada, 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 digamos, fracito. Es un sabor. Un sabor. Sí, sí, es un sabor diferente. No está combinado con otro. Mirá. ¿Quién hizo estos jugos? El señor Arroba, Marcillo. Marcillo, bueno, que es muy bueno, eh. Estoy seguro que hizo jugos muy ricos. Es bueno para hacer estas maldades. Sí, muy ricos estos jugos. Mirá como, mirá detrás de esta cámara la cara. Lobito, por ejemplo, tomaría uno de jengibre, ¿no? Para, muy bien, mirá. Está muy jengibre. Sí, muy bueno, Paula, bien. Últimos 20. Recuerden, es un punto por acierto. Que esquejen, uruguayos, que esquejen, eh. Que esquejen. Para mí eso no. Nada, no importa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. No, participantes, como probablemente notar. Muy bien. Vamos a ver ahora la resolución y vamos a ver cuáles eran los sabores de los jugos que teníamos en los carritos. ¿Querés a ver? Si viene el gráfico, ¿estoy seguro? Mirá. ¿Tenemos gráfico? Número 1. Sí. No pueden borrar nada, ¿eh? Era cebolla. Ay, mirá, qué rico. Número 2, manzana. Número 3, morrón. No. Número 4, pepino. Y el número 5 era repollo. Ay, qué rico. Riquísimo. Todo. Santi, levantame la tablita a ver cómo está eso. ¿Qué es? No dice que no. Uno, ajo, nada que ver. El 3 era cebolla. Tampoco. 4, sandía. No. 5, morrón. Tampoco. Pero morrón había, pero no era 5. Cero puntos. A ver cómo le fue al gran Willy. Hacen pucheros. Me parece que le fue mal también. A ver. No es por todo, hijo. ¿Por qué? Lo que te hacen azar. El 1 era cebolla. Pero está bien. El 1 era cebolla. Estaba bien. Un punto, sí. 2, puso ajo. No. 4, sandía. Todos pusieron sandía. Y la M no sé de qué es. Un punto para el gran Willy. La M es de mmm. ¿Qué será esto? A ver cómo le fue a Gaby. A ver, Gaby, mostránoslo allá en la camarita de Santi. Por favor. 1, jengibre. No. 2, ¿qué dice? Naranja. Naranja. Tampoco. 3, nada. 4, nada. Nada, cero. Ah, sí, pepino. Sí, era el 4. Perfecto. Un punto. Me equivoqué yo. Perdón. Un punto para Gaby. Muy bien. A ver, Nico. Nico. Puso 3, ¿qué dice? Ajo. Apio. Apio. ¿Qué es? Dice 1. Morrón. Morrón y cebolla. ¿Qué hacemos? Porque cebolla era, pero no era morrón. Es inválido, ¿no? Porque es solo 1. ¿Te lo damos como inválido o como válido? No, inválido me dice. Inválido. 5, papas. No, 4, sandía. No, 2, ajos. Tampoco. ¿Cero? ¿Cero? Está bravo este desafío. ¿Saben cómo quedó el puntaje? No. Solo un puntito para Gabriel y solo un puntito para el gran húbito. ¿Qué? Poquito. Pero qué raro, ¿no? Raro, raro, raro. Pero bueno, está. Pensé que la tabla tuvo pocas modificaciones. Porque si un punto para acá, uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sí, 0, 1. Ahí va. A ver cómo quedó. ¡Ay, decime la tabla! ¡Puebla abierto! 37 para Santi. 34 para Willy. Estamos ahí. 35 para Nico. Mirá. Y 31 para Gabriel. ¿Cómo se emparejo esto? Estamos en el disco, chicos. Por suerte, todos están dentro de los 31. ¿Cómo se emparejo esto? Tienen toda nuestra edad. La verdad, llegaron los últimos días con regalos de la promo más fuerte de todas. La más fuerte del año. Solo por tiempo limitado, hasta el 27. No te podés perder de esta promoción. Encontrás las mejores ofertas en el Castro más cercano a tu casa. O por el 0800-8308. Si no, en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Digo yo. ¿Cómo haces, Castro? Pero, ¿cuándo van a poner una cámara en el control? Porque los gritos se escuchaban desde acá, alto. Sí, es increíble. Es increíble. No sé cómo hacen. No sé cómo hacen. Pero yo te digo esto. Los productos uruguayos, miren, atento. Los productos uruguayos tienen que estar siempre, sí o sí, en la mesa de todas las familias. Sentíte orgulloso de tu país. Sentíte orgulloso de comprar productos uruguayos. Consumir industrias uruguayas por vos y por tu país. Estas empresas son 100% uruguayas y apostaron por nuestro país. Mirá. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Lácteos pipos de San José para todo el país. Bolsas para residuos de herradura, las más fuertes y resistentes. Y queso lover desde Colonia para todos los amantes del queso. Lucas Fuente. Todo esto es industria uruguaya. ¿Querés saber dónde encontrás? Quiero. IndustriaUruguaya.tv Entrás y encontrás todos en nuestra querida industria uruguaya. Uruguay no más. Vamos arriba a consumir productos uruguayos. Bueno, ya venimos. No te vayas en el próximo bloque. Sabremos quién es esta estrella de la cocina tan linda de la semana. Ya venimos. Tenemos Pablo Magno. También tenemos... Vaya más los productos. Presenta queso artesano. Acostumbrate a lo bueno. Acá estábamos en el show de la tarde. Quería hacer una pregunta. Ay, bueno, mi público es así. ¿Sabías que Woodlife arma mixes de frutas de estación para tu empresa? Los programas de Woodlife están hechos a medida para cada empresa y promueven el bienestar de los equipos de trabajo con fruta fresca, variada y de calidad certificada. Es mucho más que un programa de frutas de la empresa. Ofrece frutos secos, asesoría nutricional para tu empresa y catering saludable para eventos. Escribinos a info.life.com.uy y ahí te enterás cómo ser parte porque Woodlife nos gusta verte bien. Ya lo sabés. Vamos a la cocina. Y hoy tenemos una cocina muy divertida. ¡Luki! ¡Ay, se cruza! ¡Ay, acá! ¡Vamos, boludo! ¡Ah, qué lindo! Cambió la corrida. ¿Le gustó? Sí, se vino como renovado. ¡Opa! Vine acá, vine acá. Vino a alegría. Parece un pequeño póngo con el pelito así. ¡Mirá! Mirá, atendeme, mirá cómo estoy. Estoy vestido, estoy vestido por Pandemic. Pandemic, le mando un besito a la Diega. Mi amigo, la Diega. La de Dios. Pachanga, aquí bien. Es Pandemic. Pandemic, Pandemic. Pandemic. Por favor, es presión. Pandemic. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Cómo vos estamos? ¿Cómo estamos? Nunca, Fuente. ¿Cómo están los participantes? Bien. No para. No está. Mire, atención. Mire. Mire porque me dijeron que acá había, hoy había movida. No, no, no. Que había zumba. Zumba, zumba. Pará, 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 pará. Pará. Para las movidas y para las clases de zumba estoy yo. Ahí. ¡Oh! ¿Cómo yo? ¿Y Joker? Así me lo dijeron acá y así lo voy a hacer. Muy bien. Muy bien. Vení, vení. Vamos. Comentan todos, comentan todos. Vamos todos, chicos. Me encanta. Poneme la música, poneme la música. ¿Cómo se llama, señor? ¿Sí? Yo, Gabriel, Gabriel. Gabriel. Pachanga. Escuchá. A ver. Despacito. Para un lado y para el otro. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Dios, Dios mío! ¡Esa! Ya despacito, despacito. Vamos a caminar hacia adelante. Mirá. Ahí. Date una vuelta. ¡Oh! Vamos de nuevo. Pará, pará. Pará, pará. Pará. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Dala vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! Para un lado y para el otro. Y mirá. Te duele un poquito la panza. ¡Me duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Me duele! ¡Me duele la panza! ¡Cantar! ¡Pero mejor el amor! ¡Lo que he vivido contigo! ¡La panzita! ¡Me duele la panza! ¡Te duele la panza! ¡Me duele la panza! ¡Te duele! ¡Me duele! ¡Girá! ¡Girá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Bien chiquito! ¡Mirá el chiquito! ¡Mirá el chiquito! ¡Bien chiquito! ¡Chau! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Me encantó! ¡Ya me cansé! ¡Te espero que me cansé! ¡Un aplauso para Gabriel! ¡Ay, un aplauso para Gabriel! ¡Un aplauso para Gabriel! Quiero decir algo. ¡Ah, Gabriel, vení, pará, vení! ¡A mí, ¿saben lo que más amé? Quiero decirle algo a Gabriel. Lo que más amé de todo esto, me decía, andá, andá, baila. Ustedes saben que a mí me fascina, yo bailo, me encanta la zumba. ¿Qué pasó, no? Pero me encantó ver la zumba también. Me gustó ver la clase de zumba todos varones. ¡Un aplauso! ¡En serio, te lo puedo! Ahora, decí dónde. Decí dónde estén las clases. Mirá, me podés ubicar al 099-065-828, o si no, en Instagram, Gaby Orfi 2017. Ahí te comunicas y hacemos clases en aire libre, en forma particular, o donde vos quieras. ¡Vamos! ¡Está buenísimo! ¡En casa, Gaby! Porque aparte, para entrenar, es muy divertido una clase de zumba. ¡Me encantó, Gaby! ¡Me encantó! Mirá, la verdad, me encanta, porque es mucho más divertido de repente que... Calma, calma, calma. Hay gente que de verdad no le gusta entrenar. Y, bueno, bailar zumba es divertidísimo siempre. El zumba que zumba, baila Juanito. Zumba que zumba, que zumba, y ahora van a zumbar. Ahora sí, ahora sí que van a zumbar. ¿Por qué? Porque es el último desafío de la semana, el último desafío de esta competencia. Van a tener que preparar un clásico. ¿Un qué? Un clásico nuestro. Revuelto gramajo, señoras y señores. ¡Oh, no me digas! Sí, quiero unas papitas crocantes, quiero que esté bien rico ese huevo que no esté seco, que está sabroso. Pero, no solamente un revuelto gramajo, van a tener que hacer también un postre. El postre a elección, lo que quieran. Pero el revuelto gramajo hay que respetarlo, ¿sí? Sí o sí el revuelto, el postre a elección. Lo que se les ocurra, puede ser en vaso, puede ser lo que quieran. ¿Estamos? 40 minutos. No, 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 pachanga. ¿Y los dos? ¿Cuánto? Un poquito menos. Hoy tienen 30 minutos para cocinar. 30. 5 minutos antes al mercado, se cierra. Vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Arrancamos ya! Uy, ya me luca fuente cada vez. 30 minutos. Hacía tiempo, pará. Hacía tiempo que me parece a mí que hace un poco que no vengo. Hace un poco que no vengo. Que no vengo, o sea, porque vengo una vez por semana, casi seguro. Pero hacía pilas que no había compostre la cosa. Compostre, hacía mucho. Hacía bastante. No sé si recuerda, pero el año pasado generalmente hacíamos postres. Por eso. Los viernes, entonces, para rememorar viejas épocas. Volvimos. Vamos a poner melancólicos y hoy volvimos al postre. Y un revuelto gramajo. Me encanta. Me encanta el gramajo. Me encanta. Está fundamental la papita crocante, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver si lo logran. Es un desafío medianamente simple, teniendo en cuenta que tenemos hoy 30 minutos para cocinar, que es un montón de tiempo. Y se van a llevar un máximo, ¿sabe de cuánto? 20 puntos. ¡20! ¿Está bien de las caderas? Estoy, mirá cómo estoy. ¿Y no le duele de noche de tanto moverlas? ¿No? Me encanta. No para, no para, no para. Para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha. Left, right, left, right. Es una onda de... Claro, es todo pollo. Chicos, hoy tengo dos cumpleaños, chicos. ¿De quién? Tengo dos fiestas. Ah. Tengo la del Guille, el Guille que cumple año. Ay, sí, el cumple, dice. Tengo la fiesta del Guille, por allá, para el lado del este me voy. Bien. Y después tengo la fiesta del Diego, el Diego Santín, que me voy para allá también, estamos animando dos fiestas. Bochita, bochita le decimos. El bochita, le dicen, le dicen el bochita, se va para el changa con toda la música, con toda la onda, para esos dos cumpleaños. Primero para el Guille, después para el del bochita. ¿Qué te parece? Qué buena música va a pasar, pachanga, me lo imagino. Ah, matamático, en el pasito, ¿no? Vas a terminar agotado. ¿A qué hora terminás? Como a las cinco de la mañana. Ah, no hay hora. Ah, no hay hora. No, no hay hora, amanecemos. Amanece con la pizza y el café. Todo, todo, sí. Pizza, café y aceituna. Pizza, café y aceituna. Podría ser una canción usted. Pizza, café y aceituna. Café y aceituna. Podría inspirarse ahí a escribir algo. Una cumbia nueva debería ser. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojo que capaz que me ponga a componer. Café y aceituna. Café y aceituna. Mirá, lo que se viene. Me voy a hacer una recorrida. Me encanta. Me encanta. Si usted me permite. No se mueva mucho, no le tiene nada. Lo tiene permitido. Me voy. Mirá cómo va. Vamos. Opa. Bueno, atento. Veo que estás pegando papa. Estradísimo. Vamos pegando papa. ¿Qué música pachanguera te gusta ya? Ya. ¿Qué te gusta escuchar? Escuchar de todo. De todo. De todo. ¿No hay preferencia? No, no tengo. Rock cumbia. Para pachaguear, sí. Rock cumbia, brasilero. Rock brasilero también. ¿Brasilero? Sí, sí. Mirá, vos. Paralamas, ¿te gusta? Sí, obvio. Mirá. O Paralamas. No, son las Paralamas. No es Paralamas, pero no. No importa. ¿Estás Roque? ¿Estás Roque? ¿Estás? ¿Este es Paralamas? Bien. Ese sí. Me encanta. ¿Este le gusta a usted? Ah, sí, sí. ¿Cómo va a ser el gramajo usted? Sencillo. El clásico. Plásico. Uruguayo, papa. ¿Qué más? Un salpicón. Un salpicón. Está bien. Va a ser un gramajo. Algo va a salir. Algo va a salir. Un salpicón. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Con quién? Con el gran Willy. Pachanguita, ¿cómo está? Me dijeron que le encanta bailar. Me encanta. ¿Qué te pasa? Y saltar de un lado al otro. No, me encanta. ¿Qué música le gusta a Gran Willy? Y la que está sonando. A ver, ¿cuál? Arriba la música, arriba la música. Ah, ¿verdad? Hace poquito los vi en vivo los pasos. Plato hondo. Plato llano. Vamos. Plato llano. Cuchillito. Cenedor. Salero, para un lado. Salero. Salero. Azucarero. Batidora, batidora. Batidora. Olla express. Olla express. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharon. Se le cae todo. Se le cae todo. No, no, no. Se me cae, borro. No, no pasa nada. Seguimos bailando. La onda no para. Seguimos. Y yo tengo el pasito de pachanga. Si usted lo hace, mire. ¿Cuál es el pasito de pachanga? A ver, a ver. A ver. Me encanta. El gran ruino. Si no pasa pachanga, Whitney te va a ir viendo. Me gusta. Va para arriba. Hola, Lucas Fuente. Buena, buena, buena. Me gusta, me gusta. Pase, pase. ¡Abonico! ¡Abonico! ¿Cómo estás, Bonico? ¿Todo bien? ¿Qué música le gusta a Nico en los cumpleaños de 15, por ejemplo? Toda la música que ponga. Lo que haya. ¿Pero algo especial que diga usted? Los redonditos de ricota, por ejemplo. ¡Redonditos de ricota! Claro, muy bien. Ahora que lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo tenemos? Tenemos. ¡La trompecia! ¡Eso, sí! ¡Y me enganché, vos! Se me enganchó. Se me enganchó en serio. ¿Y esta? ¡Eso, esta, ¿ves? ¡Eso, sí! ¿La tienes? Se me enganchó. ¡Canta, Nico! Pero me gusta oírla. Está muy buena esa canción. ¡Cómo canta! ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Vámonos redondos! ¿Quién es el mejor pogo del mundo? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Este es el mejor pogo del mundo? Obvio. Sí. Para mí sí, por lo menos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Oíste lo que son esos recitales? ¡Qué demás! ¿Lo soñaste o no, al final? ¡No lo soñé! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Te gustó esta? Sí. ¡Genial! Me gustaron. ¡Rocano! ¡Vol a la venida! ¡Y llora la luz! ¡Me encanta! ¿Qué pasa, Pachanga? Pachanga, nunca ponés rock and roll. Nunca ponés rock and roll. ¡Pachanga! ¡No lo venía todo el rock! ¿Se puede hacer zumba con los redondos? ¡Porque es un rock and roll! ¡No lo venía todo el rock and roll! ¿Se puede hacer zumba con los redondos? ¿Eh? ¿Se puede hacer zumba con los redondos? ¿Se puede hacer zumba con todo? Con lo que sea. Con menos por la barba. Con los cuadrados redondos y los retangulares también. Yo tengo unos temas que no pueden faltar nunca en ninguna fiesta. ¿Cuáles son? ¡Los de Gilda! ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Ponémenos, dale, fiesta, amor! ¡Gilda! 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 ¿Verdad que es? ¡Gilda! 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 Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un mirar y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de ayer. Y yo te lo pido, de tu recuerdo de ayer. ¡Es bueno! ¡Es pauloso! ¡Jújeme! ¡Gaby! ¡Gaby, me encanta! Ahora... ¡Capelita papa! Y tiene mucha cebolla, ¿sá que algo? ¡Ya, sí, sí! ¡Oh, no diga nada que yo le dije! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Fuiste! ¡Está que arde! ¡Todo esto! ¡El programa está que arde hoy! ¡Está que arde! Bueno Gaby, me encantó Las papas bien crocantes Bien crocantes y finitas Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó O el conejito De la pila Nunca me manches Que sin tu amor Acá lo pago Y si me prende Lo voy a poner a velocidad media Me encantó Como se nota que se terminó el carnaval ¿No? ¿Cómo está usted? Impresionante ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo vio? Yo lo vi medio parejón Bueno, bien, mejor ¿Medio qué? Que estén parejitos Parejón Parejito parejón De parejo Bien Me pareje Escúcheme un segundo ¿Qué? Y no solo escúcheme Sí, présteme muchísima atención Porque le tengo que dar un consejazo Señoras y señores Ibérico Es una empresa familiar uruguaya Con más de 8 años de trayectoria En el rubro de Chacina 2 En los cuales ha demostrado Un importante compromiso Con el cliente Apuntando a una calidad superior En todos sus productos Y ahora me prestás atención Chorizo, morcilla, salchicha, pompla, la morta de la nueve Sefie, hambre, jamón, salamelo, narizas Y muchas cosas más ¿Qué calidad? Ibérico Está en pleno crecimiento Apuntando a la mezcla continua Como a la innovación en productos y sabores Siempre Ibérico Probalos Y después me contás El español más uruguayo ¿Quién es? Ibérico Me sale como el lobito El lobito Mejor que el lobito Mejor Si lo escucha Pero yo me escucho Y me escucho como el lobito Si lo escucha Guillermina se lo lleva a usted Y al lobito lo ve ¿Lo oscuro? ¿Lo oscuro? Guillermina no Guillermina Lucas Ni lo miró Mirá lo que te digo No quiero armar más líos Por favor Bueno, antes de mirar unas fotos Te quiero pedir a vos Que estás ahí Que nos ayudes Por favor A ayudar a Juli Juli es como una sobrina del corazón Que la amo mucho Le mando un beso gigante Ahí está con Ale Mi amiga Y está necesitando De forma urgente Plaquetas De la sangre ORH Positivo ¿Está? Así que acercate Ahí dice Todos los lugares Donde la podemos ayudar La española De lunes a viernes De 7 y media A 11 y media De la mañana Y los sábados Domingos Y feriados No O sea que tiene que ser De lunes a viernes De mañana Así que Se lo vamos a agradecer Muchísimo Juli está saliendo adelante Y le mandamos un beso gigante Gigante Porque tiene De todo por delante Así que La amamos mucho Vamos a ver las fotos Mira Juli Juli nos está mirando En este momento Y vamos a ver fotos Que nos mandan ustedes A Arroba El show De la tarde Bien Mirá que gatito Me muero El gato Es gigante el gato Ay Los dientitos Mirá Qué lindo El cuore Qué lindo El mio cuore Vamos Allá vamos Ay ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién gritó? No sé Vamos a manjar Para mis princesas A manjar A manjar De princesas Ay Esa cara es para un meme Qué cara de morfo Mirá Feliz cinco meses Mi bebé Mi nieta Emily Qué chiquitita Qué diosa Mi abuela ¿Y esto? Ay esa gallina me encanta ¿Viste cómo hace? ¿La conocés? La tuvimos acá En un desafío un día Me parece Qué linda piscina En Bendita TV Siempre tenían la gallina esa Era como la mascota ¿No? No La gallina con otros colores ¿Qué pasó? El pintorcito Mirá Mirá Lucas O Pablo Magno ¿Quién es? Tiene como una mezcla ¿Viste? Tata Barbosa y sus nietos Mirá Qué orgullo Tata Barbosa Cuántos Cuántos nietos Sí ¿Y estos dos? Nos están mirando Están mirando El show de la tarde O lontananza ¿Qué es eso? Hay un mini corredor Es de Parking ¿No? Divino Mucha suerte En Parking Esa es una modelo Top Mirá Qué modelo Ay ese también Nos miran Tiene cara de persona Nos miran hasta los perros Tiene cara de persona Los ojos me impresionan Impresionante La chel Mirá La chel Me encantó La cheta me muero No serás la chela No la cheta La cheta Me encanta Mi primer cumple Juntas Mirá qué lindo Mirá Qué lindo Y ahí Qué foto artística Qué lindo paisaje de fondo Ay Ah y una selfie se hizo Qué divino Ay qué bien que se portan Esos niños Corte a Imagínate Lo que deben ser Pero lograron Por unos cundidos Ay ahí al jardín Haciendo los deberes Muy bien Hay que estudiar Si no va a terminar como yo ¿Qué están haciendo? La doctora La veterinaria Está cuidando un gatito Mirá Está curando Yo quería ser veterinario Yo también Yo quise ser veterinario Medio arquitecto Ingeniero Me encantaba Me encantaba Me encanta Me sigue encantando Ay mi amor Son iguales los tres Ay mi amor Qué lindo Por favor Liam Del barrio Casabó Mirá Ya había mandado Liam Me parece Le mandamos un beso grandote Mirá y ese Ay Eso es una anacahuita Qué rica la anacahuita Sabías que se come En perejate llana Qué divina Pero muy cuidada Muy prolijita Hermosa Es un gato Con dos cabezas Ya familia Almuerzo en familia Qué lindo Me encanta Ver la familia reunida Los domingos en familia Me encanta Los domingos en familia Tenemos un móvil Conometedor Si llega a ser La cuarta parte De lo que fue El último móvil No, no O sea Va a explotar El retinómetro No, no Es increíble Porque no De verdad Les digo Pablito Magno Estás ahí Qué loco Si Paola Estaba justo Probando el micrófono Te voy a decir Que le erré Con el outfit Hoy Porque en realidad Me traje la camperita Porque dije A la sombra Sopla Pero la verdad Que la sombra No existe O sea Se nubla Sale el sol Se nubla Sale el sol Por lo tanto Me cocino Estoy bien Me cocino Estoy bien Tampoco sopla nada Así que voy Y sacate la campera Bueno No, no No, no Pará Sacate la campera Sí, bueno Pero Que se saque Que se saque Que se saque Que se saque Humille, Pablito No está fácil Porque tengo el retorno puesto Lo dejamos así Estamos pasando bien igual Vení Te voy a presentar Mirá Hoy tenemos El cornhole El cornhole Que es el agujero de maíz Digamos Que es donde hay que invocar Las bolsitas de arroz Y ya tenemos A nuestra primera participante Que vive cerca Y se vino Ahora la voy a presentar Pero tengo que antes Buscar tres más Porque quiero hacer Dos partidos Y la final Como hacemos siempre Así que primero voy a buscar Tres más Después los presento A todos juntos Y después jugamos Dos partidos Y la final Y el que gana Se lleva el premio Del show de la tarde En el cornhole Vení Vamos a buscar gente Para acá Está un poco complicado Capaz que cruzaría Y me intentaría Agarrar a alguien De aquel lado Vení Vamos ¿Te animás a cruzar Celia? Perfecto Vení Yo te digo cuándo Para que no queremos matar a nadie Celita en la cámara Vení que vamos a cruzar Primero les voy a tirar ¿Alguno se anima a jugar al cornhole Por un premio? No Perfecto Ahí está Vaya vos Ahí va Agarrame la gente de ese lado Mirá la gente que salió corriendo Con la roja Para no jugar Chicos Esto lo digo siempre Pero de verdad Si no quieren aparecer No van a aparecer Pero no se tiren con la roja Abajo de un bondi Pues no vale la pena Vení Vamos a buscar la gente Ahí ya Quedó ahí Vamos a buscar la gente Me encanta La calle es maravillosa La calle es maravillosa Tengo un premio Te veo todo lo que hago Tengo un premio Pero te lo tenés que ganar ¿Querés jugar? No Ya sé Mirá Me esperás ahí Y jugamos a tirar la bolsita de arena Y te llevas el premio Si ganás ¿Cómo es tu nombre? Mari 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 Esperame ahí Que ya voy para ahí Ya tengo dos participantes Me faltan dos más Mirá Ahí el de gorrito Decile que te atienda bien Que vas de parte mía Me encanta Vení Vamos a buscar dos más ¿Dos se animan a participar ahí? Sí Vení Ahí está Perfecto ¿Nombre? Agustín Agustín Y por acá ¿Quién va? Paulina Agustín y Paulina Venga, síganme Síganme los buenos Celita Vamos Vienen con hinchada aparte Agustín y Paulina Van a participar Guarda que está la amarilla Vamos Celita Ahí está Que está la roja No me la pisen a Celita Muchas gracias Vení Vamos a jugar Vamos a hacer Dos partidos Y final Esto es así Van a tener Cinco bolsitas cada uno Van a tirar una cada uno Y el que meta más Es el que pasa a la final Y en la final es el mismo sistema Y el que meta más Se lleva el premio del show de la tarde Hay premio Así que Hay premio Sí, para el ganador Hay premio Y ahí vienen los compañeros Amigos del liceo De la escuela Para Vení Vamos a arrancar por las primeras participantes Mari y Fabiana Fabiana Mari y Fabiana Que Fabiana Te voy a decir Ama a Paola Bianco Le mandamos un beso grande Ahí tenemos Fabiana con las grises Fabiana con las grises Mandale un beso gigante a Fabiana A todos Y Mari con las azules Pero a Fabiana mandale un beso gigante Bueno, vamos a tirar Desde acá no más Una cada uno Y el que meta más Pasa La que meta más Pasa a la final ¿Está? Arrancamos Fabiana Arrancá vos Tirá primer tiro ¡Ay! Bien rumbeado Vamos Mari Uno cada uno Mari tiene ganas de ganarse el premio Yo tengo ganas de que se gane en el premio Claro Mari Ponete cómoda Porque si no con la bolsa No Ahí está Perfecto Ahora sí Mirá Mari Venía bien rumbeado ¿El viento? ¿Dónde está el viento? ¿Sopla favor o en contra el viento? Vamos Fabiana Tire la suya Faltó un poco Es un poco más de vuelo Bien Mari ¡Ay! 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 Vamos Fabiana Vamos Ahí está Perfecto Pegó tabla y salió Vamos con Mari ¡Ay Mari! ¡Qué cerca que estás! Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí se animó Fabiana Ese es el tiro Es un poco más de fuerza Vamos Mari Vamos con el tuyo ¡Ay! Vale empujar las que están ahí Y que entre ¡Ay! Mirá Fabiana ¿Dónde pegó? Me mueve Vamos Mari Último tiro ¡Ay! ¡Ay! Está muy cerca Vení, vení Vamos con otro Vamos con otro Paya Ahí está Vení Vamos a repartir de vuelta Fabiana Tenemos las grises Mari Las azules Ahora es una cada uno Y el primero que invoca Pasa a la final Que va a jugar contra uno de ellos dos ¿Está? Tire Fabi Tire usted primero Uno Vamos Mari La primera que invoca Pasa a la final ¡Ah! Clavado Entró Ahí ¡Pah! De una Ni tabla Tocó Impresionante Acá lo tenemos Al Paya Que le encanta salir en cámara Al Paya Nuestro productor Y es el que arregla Todos los tiros ¿Está pronto? ¿Entró esa? ¿Entró? ¿Entró? ¿No? Como le diste las bolsitas de vuelta Pensé que no, no Entró Ahora vamos a jugar Muchas gracias Vos Mari Quedate porque pasaste a la final Dale las bolsitas a Agustín Agustín Y vos dale Fabiana Las bolsitas a Paulina Paulina Agustín y Paulina Uno de ellos dos va a pasar a la final Contra Mari Que ya vieron como la clavó Mari ¿No? O sea, anda Con la mano Espectacular El premio es Lo tenemos allá Una jarra eléctrica hoy Vamos Uno cada uno Arranca Agustín Que mirá como la mide ¡Ah! Y este Este anda volando Este anda volando Va Paulina Va Paulina Que le dice Pará que voy yo ahora Le dice Paulina Vamos Agustín ¡Pah! No, intratable Tal es tal Agustín Hoy Ahora le voy a preguntar Si hace básquetbol o algo 2-0 2-0 por ahora Si la metes ya está Porque son 5 Si metes esta ya está Ya pasa la final contra Mari ¡Ah! Y todavía tiene chance Paulina ¿Eh? Todavía tiene chance ¡Ah! Y no Creo que ya Ya se Ya está definido Pero vamos a tirar los tiros Que quedan igual Ahí va Queda uno para Agustín Ya está Ya está definido Pero la del honor Gracias Paulina Agustín Vení Mari Vení para acá Me encanta Estás intratable ¿Hacés básquetbol o algo? No, no Nada ¿Algún deporte? Ninguno No, nada Nada, nada Es un talento natural Que tiene para Envocarla En el corjón Vamos a Vamos a dar Las azules a Agustín Y las grises Para Mari Vení Mari Parate en la misma línea Que Agustín ahí Bueno Finalísima En el show de la tarde Cornhole Agustín Mari Mari Agustín Están los participantes Que ya jugaron Y quedaron afuera Está toda la hinchada De Agustín Que le dice Dale, dale Así que Vamos Empezamos por Mari Tire Mari Primero Primer tiro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Está bien, está bien Vamos Agustín Mirá como la mide Agustín Agustín la mide ¡Ah! Puede entrar esa Porque si le pegás con otra Ahí entra vale Puede entrar Vamos Si le pega a Mari No Pero si le pega a Agustín ¡Ay! Bien Vamos Vamos Agustín Me encanta la técnica Que tiene Agustín Porque Agarra la bolsita La mira La mide La tira Y va donde tiene que ir Es impresionante Vamos Mari ¡Ah! Quedó cerca la de Mari también Otro para Agustín ¡Oh! Explotó la tribuna Vamos Mari Vamos, vamos No tenés por vencida Que recién está 1 a 0 ¡Ay! Se puso picante el partido 1 a 1 Me encanta Parezco Parezco ¡Oh! No, esto está Picante, picante Vamos Mari 2 a 1 Agustín Era 1 a 0 1 a 1 Pasó la cabecera ¡Ay, ay, ay! Queda, todavía queda Queda, queda Ya está, no tienen más Ganador Mirá como Vení, vení, vení Venga, venga, venga Agustín Saludo para quién Para mi madre Para mi madre que me deje Sable de los pechos ¿Es un saludo o es un reclamo? Es un reclamo Un reclamo Es un reclamo Una petición dicen por ahí ¿Cómo se llama mamá? Fabiana Fabiana Dejalo hacerse las mechas ¿Qué te querés hacer mechas clarito? Tipo rubiesito Fabiana Blanca ¿Que te deje ir a dónde? A la Wonder A la Wonder Fabiana Te lleva la jarra eléctrica para casa Dejalo hacerse las mechas E ir a la Wonder Dale Si lo lográs Nos mandás Si lo lográs Nos mandás un mensaje Pablo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenés? 13 13 Puede ir a la Puede hacer las mechas E ir a la Wonder Lo digo yo No puede Paola dice que no Yo digo que sí Escuchame una cosa Si te llegan a dejar Hacerte las mechas A ir a la Wonder Me escribís después por Instagram Y me decís Funcionó Está todo bien Dale Perfecto Bueno Gracias Fabiana Mandale un beso a Paola Que mirá Mirá como estalló Yo le mandé un beso Le dijiste Paola te quiere mucho Paola Ya mi amor Te quiero mucho Claro que sí Pero decíme de nuevo ¿Quieres mandar saludos o algo? Es ahora Nos quedan dos minutos Un saludo a mi abuela Un saludo a mi mamá Un saludo a mi mamá Y un saludo a mis padres ¿Son hermanos o no? Un saludo a Quain Al Cuevi Un saludo a mi hermana Que está viendo esto Y para mi tía Que también está viendo esto Qué grande Vení Pará Sí, decime otro Un saludo para mi padre Y a Euge Y lo filmó Y lo filmó ¿Cómo estás señora? Yo muy bien Se enganchó tarde ¿Le hubiese gustado participar? No Estaba riéndome Esa peluquera Ah, no sé Las chicas que hacían las mechas No, se quería hacer ¿Sabe lo que pasó? El chico que ganó Tenía 13 años Y se quiere hacer las mechitas Y aprovechó la cámara Para pedirle a la madre A través del programa Que le deja hacerse las mechitas Usted si fuera la madre del chiquilín ¿Lo deja hacerse las mechas? No Porque saben lo que pasa A ver, ¿qué pasa? Porque los chicos están como están ahora Porque las madres Los dejan hacer lo que quieren Entonces habría que ponerle límite Y decirle a las mechas No Eso Exactamente Lo hacen estudiar primero Exactamente Paola, que es madre Me dice lo mismo Tiene razón la señora Y claro Claro, exactamente No, no lo deje, Paola No lo haja No lo dejen hacerse las mechas Ahora estamos No Recién hace un rato Le dimos para adelante No Ahora le decimos que no No, no, no Yo no lo dejo Aprender a hacer las cosas A cocinar, a lavar y a planchar Y no mechitas Y a fin de año Si trae todas las notas Como corresponde Va y se hace las mechas Todo con 12 Todo con 12 Va y se hace las mechas Ahí sí Ahí sí Pero que haga todo Y sabés que 13 No, no, no Muy chico Muy chico Muy chico Así Sin mechitas Sin nada Bueno ¿Cómo estamos, amigo? ¿Quieres mandar un saludo? Quiero mandar un saludo Para mi abuela Muchas gracias Quiero mandar un saludo Para mi abuela Mi abuelo Que hoy cumple ¿Hoy cumple año? ¿Cómo se llama? Silvio Silvio Sí Un beso grande ¿Quién más? Y para mi tío Y para toda mi familia Qué grande Muchas gracias, maestro Y un beso grande a Silvio Que es el cumpleaños ¿A quién? ¿A quién vas a saludar? A Martínez Te quiero mucho, Aldo Ah, Aldo A Aldo y a Paola Paola te mando un beso grande Ya se lo dije Pará, no, no Chicos, por favor No, y a Lucas también A Lucas también No era que me quería No, Pablo, no Pablo, pará No, no dijo Aclaremos No era que me quería a mí Pero, bueno Pero a mí también No, está bien Aldo Ya no dimos cuenta De Diego Tragueso Bueno, un beso a Fabiana Y un beso para vos, Pablito Pará, Mari Mari, ¿dónde está? ¿Desapareció Mari? ¿Se fue? Yo quería hablar con Mari Que no, bueno Pero, bueno Esa sí Es Laura que se fue Tenía la mano calculada No es Laura Laura no está Laura no se fue Laura no está Y Mari tampoco Tampoco, se fue Salió corriendo Así que, bueno Bueno, te mandamos un besote, Pablín Muy buen fin de semana Que pases lindo Dale Y que sigas currando Con todas tus cosas Que pases lindo Y nos vemos En la pantalla de Canal 10 Sábado y domingo Obvio, por supuesto Dale que va Gracias, Pablito No, dale que va No, vamos para la cocina Muy bien O sea Prestame atención, Lucas A ver, decimos Porque hoy tenemos El cumpleaños de Guille O sea, que hoy no vas a comer en casa Porque tenés que comer En lo de Guille, ¿me entiendes? Claro Sí O sea, si no No te haga las mechas tampoco Porque si no No, no, no Yo me porto bien Muy bien Era eso que te quería decir Porque juicio No, yo acato Escucheme una cosa Diga A ver Mamá Los revueltos ¿Cómo los viste? ¿Cómo los viste? ¿Qué pasa a sacar otra vez? A ver Tengo miedo Salir van a salir ¿Cómo? No sé ¿Y los postres? ¿Qué? Por ejemplo Bueno, postres He visto cosas muy interesantes Ah, bueno A ver ¿Vos por qué? ¿Vos te gustan? Muy interesantes Mirá, te digo algo Voy a hacer una torta En el microondas Sí Bueno, a ver Y si le sale bien Va a ser espectacular Si mal no recuerdo El microondas se utilizó Muy pocas veces Muy pocas veces Y no en la segunda La tercera, no más ¿Viste? Y en una torta En el microondas Eso sumaría mucho Sumaría mucho Y además Economiza un montón de tiempo Tiene un bizcocholo rápido Ahora vamos a ver No nos olvidemos Que es definición Es definición Es importantísimo Y se van a llevar un máximo De 20 puntos Cualquiera de ellos puede ganar Los veo bastante Bastante empatados En el gramajo En el gramajo Ahora El postre creo que va a definir ¿Define el postre? Creo que sí No olvidemos que Hay tres ítems Que ese, ¿no? Presentación ¿Sigue con eso? Sí, sí, claro Siempre tenemos en cuenta Todos los ítems Por supuesto El emplatado El sabor La cocción La creatividad también Yo me voy a preparar Un cafecito O qué querés hoy Y a mí me gustaría un latte ¿Un latte? Sí, puede ser Un latte ¿Qué es el latte? No, no Ese es el latte que va No, ese es el latte ¿Qué es un latte, por ejemplo? Un latte Mucha leche 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 Y poquito café Leche Leche, café Ahí va, un latte Un latte Para vos un latte Sí ¿Y sabés qué? Porque yo me voy Porque esto está que arde Como Marcelo Bueno Está que arde la cocina Yo me voy a hacerle un latte A Lucas Y yo me voy a hacer un Electrocardiograma Para ver si mi corazón late Participantes Quedan solo dos minutos y medio Y esto se acaba Gabi, ¿cómo venimos por acá? ¿Tenemos el Gramasco? ¿Lo tenemos? Tenemos un mini postre por acá ¿Pero qué es esto? Una energía Mucho aceite Bueno, está bien Siga por ahí A ver por acá, Santi ¿Cómo venimos armando el postrecito? Muy bien Pero mírame esta copita, Santi Mírame esta copita Chin, chin Esto te digo Lo veo lindo Después me contás ¿Qué? Si el Gramasco quedó Bueno, quedó Ahí lo quedó Por el topo Y chin, muy bien Nico ¿Cómo estamos? Calma Despacito Despacito Que no se te vaya a caer Justo ahora En el final No Anda con calma Tenés tiempo No mucho Pero tenés Queda un minuto y medio Recordá emplatar El Gramasco El Gran Willy Ay, Gran Willy Gran Willy ¿Quién te ha visto y quién te ve? Lo que son esos ¿Qué son? Panqueques de dulce de leche Te juro que me decís eso Y me desmayo acá Durito caigo ¿Es de dulce de leche? Sí, dulce de leche ¿Y el Gramasco? Mmm Buah Espero que esté deliciosa Participantes Queda poco tiempo Esto se está por acabar ¿Saben cuánto queda? Entramos en los últimos segundos ¡Del último minuto! Último cincuenta Últimos cuarenta Últimos treinta segundos Últimos veinte Y ahora sí Terminamos en diez Nueve Ocho Cien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Un paso atrás Muchísimas gracias Felicitaciones a los cuatro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 Recordemos que hoy En esta final Tenían que preparar Un revuelto Gramasco y un postre de elección Lo que quieran ellos Vamos a ver cómo les fue ¡Ahhh! Voy a arrancar por el Gran Willy A ver Gran Willy Venga Sé que quiero probar ese Gramasco Y quiero probar esos Canelones iba a decir Qué semana colorida tuvimos Panqueques Panqueques Sí De dulce de leche Según me dijo No sé A ver Mirá Mirá Nos hizo uno para cada uno En serio Paola Aldo y Lucas Muy bien Muy bien Y el Gramasco por acá Lo vemos ¿Cuál está Sergio Puglia acá? ¿Habías hecho Gramasco alguna vez? Nunca en tu vida Nunca Nunca en tu vida Nunca ¿Y lo probaste o jamás? Lo probé Lo probé Lo practiqué también en casa Ay mirá que suerte Qué bueno que te tocó justo eso A ver Las cosas se practican Muy bien Vamos a probarlo ¿Qué le pusiste? Contame ¿Es uno clásico o le agregaste algo extra? Eh Tiene crema doble Pará ¿Tenés que comer? Pará 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 Que al agregarle la crema Viste que la papa queda como Está blanda Demasiado Blandengue Pero de sabor está bien Pensé que iba a estar peor Y no Está bastante bien A ver Los panqueques ¿De qué son? Pregunta Panqueques Harina Azúcar Una pizca de sal Para contrarrestar un poco Y tiene dulce de leche Mirá como se anatea ¿Te gusta el dulce de leche, Willy? Me gusta, me encanta Porque no eras así Dual dulce de leche Me encanta Me encanta Y tiene azúcar impalpable Para decorar Y además para disfrutar ¿No? Mmm Muy bien Osa No Panqueques Ay, podemos hacerlo Osa Cucharón Tenedor Mmm Gramajo Azúcar impalpable Willy El gramajo está bien Está como medio, viste Como que Parece que tuviera una salsa Porque tiene mucha cantidad De crema de leche Pero de sabor está rico Mirá Está sabroso Los panqueques también Están muy bien Mirá No se quemaron Hay alguno, hay oscurito Pero voy a hacer que no lo vi ¿No? Sí, voy a hacer el compro Porque hay dos que están muy bien Con la luz apagada Justo ese Este oscurito chiquitito ¿Para quién se lo hiciste? ¿Para Aldo o para Paola? Y no sé Lo sorteamos Capaz No, yo como bien A mí chiquito no No, al más grande Te vamos a dejar Este Willy La rompiste Muy bien Felicitaciones Te quedó muy rico Muchas gracias Viene el gran Willy Y ahora llegó el turno de Gabriel A ver, Gabriel Que nos hizo una clase Ay, eso vino de naranja también No me había dado cuenta Nos hizo una clase de zumba Espectacular Con pachanga Mirá Por lo que yo te quiero Sí, claro que sí Walter Olmos Por lo que yo te quiero No sabes No sabes No me intimide así ¿Qué pasa? O no me intimida así Pero eso que es el postre No lo habrá lavado Encogió, ¿no? ¿Qué muestra? ¿Qué tiene esto? Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos No, ¿y qué es que? ¿Qué pasa? A mí me encanta Me parece re lindo Me parece espectacular Es una vinagreta ¿Qué es? Es una salsita Que le pusiste a las papas Esta Se me pasó un poquito de aceite Nada más ¡No! ¿Es aceite? Le faltó cocción al huevo El huevo está demasiado No cuajó Está crudo Ay, está el huevo crudo ¿Pero por qué no cocinaste esto? ¿Qué quisiste hacer? A ver, era Colocar Todo en la sartén Colocar el huevo Mezclar Entreverar un poco ¿Por qué no lo cocinaste? ¿Me querés matar? ¿Eh? ¿Y cómo se...? Pero eso no lo podés probar No, no lo voy a probar Voy a probar ¡Oh! Es un mini potre Sí, un mini potre ¿Qué es esto? Mirá que chiquitito ¿Qué es esto? ¿Qué viene a ser? Mirá No, es de autor Es de autor Es de autor Es que te sirven todos ¿Qué es? ¿Cómo le pusiste? ¿Chocotina? ¿Le pusiste de nombre a Chocotina? Sí ¿Y qué sería? Una zumbatina Una chocotina Podría ser también ¿No sabés lo que es una chocotina? Una chocotina Una chocotina La voy a probar Esto no lo voy a probar Con chocolate Perdón que está el huevo crudo Pero sí voy a probar la chocotina Quiere probar Santi, me parece ¡Chocotina! ¡Chocotina! ¿Qué es? Galletita Bueno, bueno, bueno Con frambuesas ¿Y frutilla? Sí ¿Y nada más? Y nada más Pero está bien Mirá, no la por arriba Porque es una chocotina Bueno Me hubiese encantado probar el gramajo No, ¿qué pasa? No se puede probar Porque el huevo está crudo, ¿verdad? Pero huevo Como dice Aldo El huevo está crudo Pero está re crudo No se puede probar Re contra crudo No sé, ¿qué se te ocurrió de dejarlo así crudo? Pero bien Muchísimas gracias, Gaby Bueno, Gaby En un ratito de tu Vamos, Gaby Y ahora vamos a probar el plato de... ¿De quién? Santiago A ver, Santiago A ver, Santiago Santiago actuó... ¿En dónde? Ah, anoche cantó Sí, claro ¿Cómo te fue? Fábulos Fábulos Muy bien Veníamos en la terraza Ahí tocando Para los que quedaron hasta tarde Muy bien, muy bien Además estuvo adivina la noche, ¿no? Sí, adivina la noche De todo, ¿no? ¿Qué te pidieron, Santi? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones te pidieron? Eh, de todo De todo Música uruguaya De Brasil, mucho Porque ese boliche se torna mucho Ah, verá que Música brasileña Moreira fue ¿Sabes qué? No fue Moreira Estaba cumpliendo trabajo Estaba cumpliendo trabajo Mentira, después se te cuesta Nosotros hablemos mientras Lucas come Sí Mirá Se ve que estaba rico, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo estaba eso? Seguí comiendo, tranquilo Vemos que estás Pero no estaba probando Pero probaste bastante El limón opcional Si querés poner El limón opcional Sí, no le puse Porque no me gustaba A ver Pero está rico Mirá ¿Me gusta? Está rico ¿Sabés qué me falta? ¿Qué? Más huevos Más huevos Viste que se pierde ¿Qué le pusiste? Un huevo nomás Yo pondría a tus soperes Sí, le puse un huevo Para una porción Pensando que no quería cederme Es mucha papa Menos en más No, pero en este caso Es mucha papa Para tan poco huevo Bien Ves que nos llegó A humectar Bien Que solo tenemos Un poquitito de huevo por ahí Faltó un poco alrededor Nada más Vamos a ver cómo está El postre ¿Qué es el postre? Es un mousse Galletitas abajo De base Dulce de leche Después tiene mousse de dulce de leche Y tiene mousse de café también ¡Oh! ¿Todo eso? Sí ¿Verdad? Le faltó mousse de arela ¿Le gustó o le gustó? No quise abusar con el azúcar tampoco Está muy bien de azúcar Balanceado Tiene un dejo, ¿sabés a qué? A tiramisú No es lógica Me gusta un tiramisú Pero te recuerda al tiramisú Mirá Está muy, muy, muy bien hecho Mirá Está bien resuelto también Me gustaron los dos platos Salvo por ese detalle Que faltó más huevos Y qué bueno Que el morrón generalmente no lleva Pero lo voy a aceptar Porque es una versión tuya De Gramajo Muchísimas gracias Santi Está muy rico No, en serio Una pregunta Esto es en serio Porque yo por ejemplo También le pongo morrón No lleva En la receta original No lleva morrón el Gramajo No, no lleva morrón Huevo, papa Yo le pongo Descubrí eso que me dijiste Yo no sabía Llegó el turno de Nico Ay, parece una hamburguesa desde acá Mirá ¿Qué es esto? Pero no parece una hamburguesa Pero vos pediste Gramajo No hamburguesa, ¿eh? Pero, ¿no es una hamburguesa? No No, no es una hamburguesa Mirá Es una guesa bur Te juro que de acá Sigo habiendo la hamburguesa No ves nada A ver Parece A ver Voy a probar primero el Gramajo Vemos que un poquitito El huevo se pasó Porque el huevo No debería estar Cocido al 100% Tiene que estar medio cremoso Así Por eso hay algunas recetas Que sí le ponen un poquitito De crema de leche Para conservar la humedad Pero tampoco tanta crema de leche Como para que sea una salsa Esa penitas Bien Está rico ¿Está rico? Sí Guardame un poquito Se pasó un poco el huevo nomás Pero después está rico ¿Y la mega torta qué es? Es una torta con quichis De dulce de leche Y nueces Este es el bizcochuelo Que Nico hizo en el micro Este es el que hiciste Ah, mirá ¿Te llevó cuánto? Dos minutos Tres minutos ¿Qué le pusiste? Ay, ¿cómo es? Le puse huevo Mirá Harina, polvo hornear Todo eso en una taza Mezclaste Sí, o lo hacés Un huevo, harina ¿Qué más? Harina, huevo Polvo hornear Ay, pero ¿qué ponjos? Vainilla Y azúcar Mirá Bien Todo eso lo mezclaste Y lo llevaste al microondas Dos minutos Entreviera bien Y lo llevaste al microondas A ver El bizcochuelo se ve Re contra esponjoso Ah, bueno Y cacao tiene Sí, cacao, sí Mmm Está muy esponjoso Me llama la atención Me gusta Está rico Mirá Lo hiciste rápido Está sabroso No se sobrecocinó Tampoco está crudo Te animaste a hacer algo complejo Y es la primera vez que lo hago Y es la primera vez que lo hago también ¡Ah! ¡Opa! Tremendo Y te quedó bien Muy bien Felicitaciones porque nunca habían hecho una torta en microondas Sos el primero que lo hace aquí en el show de la tarde Así que felicitaciones porque te quedó muy rico Muchísimas gracias, Nico Un ratito tu puntaje Vuelve a saludar Muchas gracias Pero a ver ¿Es verdad que Bien ¿Es cierto como dijiste que quizás defina el postre o qué? Mirá, los gramajos estuvieron ahí todos Sí Ahora, creo que lo que va a definir es el postre Ah, mirá Solamente sí Bueno, entonces Estuvo acertado en ese comentario Y sabés, aparte ¿Cuántos necesitas para...? Voy a necesitar un rato Un rato Recordá que esta es la final Son 20 puntos Tengo que evaluarlo O sea que después de la pausa Estás con todo el tiempo del mundo Sí Y yo tengo el tiempo del mundo para decirle a la vecina ¿Va usted vecina que? Si de insectos se trata Zapolio tiene la línea más completa del mercado Para cuidarnos a todos Matamoscas, matacucarachas, casi jardín Aparatos, pastillas, todo Es hora de cuidar los gastos Y Zapolio te ofrecen la mejor y más variada línea de cuidado del hogar A precios increíbles Y con packs promocionales espectaculares Insecticida, Zapolio, variedad Y el precio justo que hay que pagar, Zapolio Zapolio matan, pero matan de verdad Porque Zapolio, te explico Cuida tu hogar y tu economía, Paula Bianco Te hice el doblaje Vamos a la tanda Viendo fotos Fotos que ustedes nos mandan a rollo de la tarde Por favor ¡Uy, mami, nano! ¡Ay, mi amorcita! ¡Mirá la manito! ¡Mirá el primero de mar! ¡Mirá qué lindo! ¡Eso tiene días! ¡Ay, qué cosita! Bueno, y el 18 de marzo nació Lolito Bianco Mirá, vamos arriba Me hace acordar a la patria gaucho Mirá, el gran Pinocho Mirá el Pino El gran Pinocho Sosa ¿Y este? ¡Ay, Ramón! ¡Como yo! ¿Se llama Ramón? Y yo tengo un perro de Ramón Y como el perro de Karen Ramón también ¡Mirá! ¡Esos somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Mastancitos con nosotros! ¡Ay, qué lindo! Mirá ¿Sabes cómo salí? ¿Cómo salí? Ese es Aldo, sí Mirá ¡Ay, me muero como Pomelo, mi gato! Mirá, qué lindo ¡Qué lindo que está! ¡Me muero! ¡Me muero! Mirá ¡Opa! ¿Están todos ahí? ¡Qué lindo! ¿Es un carrín? Sí Mirá qué lindo Nos ven en el Jari Mirá Tengo sueño y me duermo acá ¡Madison! ¡Madison! Madison de Salto, mirá ¡Ay, mira esa mamita! ¡Mirá cuánto gallito! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Mirá, viendo película en 3D ¡Me pareció ver un lindo gatito! ¡Qué hermoso! Una mamita Ahí vimos otro lindo gatito ¿Dónde está? Mirá 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 que fashion ¡Ay, mi amor! Mirá, vamos a la pausa en el próximo bloque Se define Ahí se define todo, ¿eh? Volvemos Dale ¡Vamos! ¡Ay, hijo con energía! Estamos acá, con energía ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sí! Bueno ¡Va! Gane quien gane Quiero decirles que los 4 son unos divinos De verdad Ya sea Santi, Willy, Nico, Gaby De verdad Pachi, Chuchi, Michi Pachi, Michi, Cole, Chichi La verdad Gachi, Pachi Micho no estaba ¿Y saben qué? Nicho estaba, te digo Siempre Nicho Nicho estaba ¿Sabes una cosa? Vamos a ver si Vamos a ver qué pasa con los premios ¿Qué se llevan? Los precios Mirá, los precios, digo así, los premios Los premios Porque hablando de precio Y tiene un número esto Tiene un número 10.000 pesos en compra Mirá ¡Bravo! Es tremendo Chicos ¿Les pasa algo? Esperen un poquito a los dos Les pongo un aire Muy bien Atención Porque esto es genial El delantal de la estrella Rojo Rojo Para la envidia Me encanta Y atención Porque esto La estrella Que los asegura Esto El que gane esto Vuelve Vuelve Lo acredita Para volver Y ahora Mirá Va todo como los magos Por aquí y por allá Y el que tiene la verdad ¿Saben quién es? ¿Quién? ¡Lucas Fuentes! Muy bien Que a partir de este momento Dice lo siguiente Participantes La verdad que Hemos tenido una semana increíble Una energía Los cuatro Pero mirá No podemos creerla Pasamos muy bien Nos divertimos Esto es simplemente Porque uno tiene que ganar Pero realmente Queremos agradecerles Porque fueron increíbles La participación De cada uno de ustedes Imagínense Si hubieran cocinado bien No, no Era ¡Ah, perdón! Lo dije o lo pensé Bájense, chicos Cállate Que para mí Hubo varios días Que estuvo Para el plato del día Vamos a arrancar Primero por el cuarto puesto ¿Quién es? Obtuvo un total de ¿De cuántos? A ver Un total de 20 14 puntos Un poco bajo el puntaje Y el cuarto puesto Va para ¡Gabriel! ¡Gabriel! Gabriel dio todo Lo dio todo Lo dio todo, Gabriel La verdad Todo, todo Más de eso no puedo Muy bien Siempre se puede un poquito Ojalá que vuelva Tenés que volver a ver Vamos ahora con el tercer puesto Que obtuvo un total de Son ustedes ¡18 puntos! ¡Upa! ¡18! ¡Epa! ¡Epa! Que estuvo bueno esto 18 puntos en 20 ¿Quién es? Va para ¿Para qué? ¡Willy! ¡Willy! ¡El gran Winnie! ¡El gran Winnie! ¡Vamos, Winnie! Un crack Un crack La verdad Sos un divino Un crack, Winnie Los besos te los doy después a vos Gaby Y atención Tengo que cruzar Y ahora Acá Los sobres de los dos De Nico De Santi Voy a arrancar Por Nico Ahí vemos el El nombre ¿Sí? ¿Cómo están en la tabla? ¿Cómo están en la tabla? Por favor ¡Ay! ¡Esto es tu mano mamá! 35 puntos tiene Santiago ¡Ay, ay, ay! 35 puntos tiene Nicolás Estamos en condiciones de decir Que están a dos puntos de diferencia Muchas gracias Gracias El puntaje en el día de hoy De Nico Es un 18 puntos para Nico ¡Opa! Felicitaciones Nico Atención Atención Atención, Paola Bianco Por favor Que esto no es increíble No lo puedo decir Tenemos que decir Que El señor Santiago Para ganar Sí Necesita 17 puntos Bueno Pero ¿Pero qué? Con 16 Sí ¿Lo puedo decir? Sí Empata No Te les juro Increíble Pero bueno Tenés que sacar 15 Y perdés No te puedo Con 17 ya ganás 17 para arriba ¿Y ahora? Nico Con 17 también ganás Ya dije tu puntaje Llegó el turno de Santi ¿Qué es? Vemos ahí el sobre Santi Tu puntaje en el día de hoy Es su ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? A ver ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? 18 puntos Camino Santiago Felicitaciones Santiago Ganador de la estrella De la club Ven Ven Santiago Vamos Santiago Vení Vení por acá Santiago Que yo voy a Vení por acá Nico También a vos te felicito Porque ahí se viste A vos también Mirá Santiago La orden Santiago El delantal Muchas gracias El delantal Santiago Qué lindo Delantal por lo menos Vamos a ayudarlo Simbólicamente Te ayuda Lucas Fuente Poneme eso por ahí Gracias Lucas Fuente Me encanta Que los compañeros Ustedes se pongan contentos Me parece divino Muy bien Y la estrella Que los creítenos Mágico Divino Qué linda estrella Está muy bien Está hermosa Te voy a poner así Te sale el micro Muchas gracias a todos Sí ¿Qué querés mandar un saludo? Dale ya Hacelo Mandar un saludo a mi suegra Que mañana cumpleaños Saludos grande Y a mi señora también A mi hija Un beso grande A todos los compañeros Mañana vamos todos Hasta el cumpleaños Sí, claro Vamos todos Acá antes que recién llega A Montevideo Desde Tacuarembó Le deseamos todo lo mejor Y bueno Esto que sea el puntalpín inicial Sí, no, no, no Maravilloso Ya la estrella Ya me lo había ganado Desde estar acá participando Eso ya es Qué linda Así que Yo tengo una cortita Una cortita Una cortita Que es Está divino El ambiente laboral Que hay acá Desde que entras Todo el equipo de trabajo Está buenísimo Desde Paola Aldo Lucas Bueno Todos La verdad que un aplauso De nosotros para ustedes Para ustedes Ustedes se van a caer en el programa Chicos Trabajar en un lugar En donde la vibra Está buenísima Saludos para todos Los que me conocen Un poco de miedo me tienen Pero está bien Me gusta Bueno a todos A vos Santi Lo mejor Bueno Ustedes saben que yo soy fanática De la voz Y recontraíper fanática Con lo que me gustan Los niños De la voz Kids Pero lo que más me gusta De todo Es saber que Ellos nos dan tips Los coaches Nos dan tips Para saber Cómo subir al escenario A todos nos puede servir Vamos a ver Qué nos dicen Los coaches De la voz Kids 2023 Vamos A ver ¿Vos cómo haces Para sacarte los nervios? Yo lo mismo siempre Pruebo si tengo las notas Tu escalita Tu escalita de siempre Mi madre es profesora De yoga Y de respiración Eso es buenísimo Yoga es buenísimo Y es Inhalas así Con las manos arriba Tenés que sonarte La nariz antes Porque si no Va a ser medio picado Inhalas así Te asaltan Y le das la billetera Inhalas Y haces tipo Diez veces eso Yo te juro Que te subís a cantar Y Y no te puede levantar No te puede levantar El problema que tengo Con el yoga Es que tengo O sea La misma flexibilidad Que un armario De madera De pino De pino 800 O sea Yo también igual Es terrible Por lo menos hago así Como que Mi mamá se queda contenta Yo hago esto Y justo Llego a las rodillas El madera Aparte de todo Tiene verdad Cuando dijo Axel Alex Axel Axel le mando un buen Alex Axel Este es un dislexia No Axel Rose Nos mira todas las tardes Le mandamos un ingreso grandote Como dijo Alex El día que no sientas nervios Para subir ¿Saben una cosa? Esto es un relajante Los participantes Están increíbles Pero el día que no sientas Nervios Para subirte al escenario No te subas No, viste Yo siempre lo digo A veces me preguntan eso ¿Vos te pones nervioso? Antes me ponía muy nervioso Pero yo cambié Los nervios por ansiedad Que es casi lo mismo Porque la ansiedad Te puede hasta Fue una mala pasada Sí, sí, sí Entonces digo Tengo mucha ansiedad Antes de subir A los seminarios Vos mejor que nos Qué suerte que no estás En la voz Porque si tuvieras que contar Lo del arbolito Te echan No es serio Pero es verdad Es verdad Chicos Él cuando se pone nervioso O algo Mira un punto fijo Un árbol de Navidad Me imagino No me pregunten Eso me pone otra vez Un psicólogo en sala ¿Es en serio? Bueno, con el Banco República Tenés una ola de beneficios Porque hasta la semana de turismo Te ofrece hasta un 30% de descuento En la mejor gastronomía Y hotelería de nuestro país Con los medios de pago Obvio del Brow Conocer las condiciones Y comercios adheridos En beneficios.brow.com.uy Banco República Nuestro Banco País Muy bien, Paola Bianco Yo te hablo de cocina Sí, me encanta Para vos ¿Cuál es el secreto De un buen sushi? Ay, es re fácil ¿Qué? De un buen sushi me decís Es re fácil Que sea de Fresh Market Es espectacular Y podés encontrar diferentes Y la verdad Ah, ¿cuál más rico? Una cantidad de piezas increíbles ¿Cuál más rico? Me encanta ¿En serio? ¿Te gusta? Sí Está buenísimo Entonces, ¿sabes lo que hago? Yo lo que voy a hacer De acá me voy para Fresh Market Porque me queda de pasada de casa ¿Sabías? Me voy a elegir las más Mis favoritas Me encanta Me tentaste ¿Te dejo alguna para vos? No, te acompaño Me tentaste Muy bien Nos vamos de acá Nos vamos para allá Y cada vez que me subo al auto de Aldo Me dan ganas de sacarme los zapatos De ponerme botas de esas que se ponía ¿Te acuerdas antes que nos poníamos guante? Guante, pero no tanto ¿Saben lo que es el auto de Aldo? Me da un poco de vergüenza ¿Por qué? Nunca te vas a subir a mí ¿En serio, no? Bueno, ¿vamos a hablar de Trash Metal? Dale ¿Sabes lo que es el Trash Metal? Sofía sabe lo que se Sofía de Lorenzi De Lorenzi Cantó en La Voz Kids Y vamos a ver esta interpretación Que para mí La... It's nothing else matter A mí me sale muy parecido Lo que pasa Bueno Vamos a ver entonces a Sofía Cantando este temón Mirá Rocklets Ponele sabor a la diversión Banco República Disfruta la ola de beneficios Con descuentos en hoteles y restaurantes Soy Sofía de Lorenzi Tengo 13 años Y vivo en la encena Ponele ensinado Casi Tengo 13 años Campo ые Ganón Tengo 13 años En la cozinha Tengo 15 años Desde el primer turno Esos La hoja Tengo 25 años No sé Tengo 15 años Tengo 15 años ¡Gracias! 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 Hacé de tus compras una experiencia diferente. Fresh Market. Elegí cómo vivir. Jamones Sarubi. Elaborados con la mejor materia prima. ¡Salubi, salubi, salubi! El sabor más burcado. ¡Qué divina, Sofía! Tengo un dato. ¿Cuál es? Este tema está en el número 11 de la lista de Billboard. Increíble. Este tema está muy bueno. Es uno de los clásicos de Metallica. No puede faltar este tema. Y aparte lo versionó muchas bandas, muchos solistas. Tremendo temón de Metallica. Me encanta. Y se quedó bien en Baile. Firme. Y además a Baile que le gusta mucho el rock and roll y le gusta mucho el metal también. Y le gusta Metallica. Va a estar como loca. Porque Baile es rock. Es rock, ¿no? También. Sí, ella comenzó con rock. Sí, por supuesto. Se están conformando los teams. Bueno, ¿quieren hacer un repaso de cómo quedaron los teams? Sí, me encanta. A mí me parece divino. Estamos con el Team Agus. A ver. Ahí los vemos. Falta todavía, ¿no? Sí. El Team Agus está conformado por Clara, Zoe, otra Clara, Axel y otra Clara. Son tres Claras y una Axel. Mirá. Y una Zoe. Muy bien. Y en Team Alex están Valen, Delfi, José, Maxi, Ámbar y Guille. Tiene uno más. Tiene uno más Alex. Qué increíble cómo quedaron tres Claras juntas, ¿no? Sí. El Team Rada está Marti, Lucía, Sam, Santi, Juli y Jalil. Muy bien. Y el Team Vale, lo tenemos ahí. Tiago, Emi, José, Lali, Agus, Sofí y Juli. Bueno, mirá, Vale tiene más que todos. Alex, quiero más. Y bueno, me encanta. Nos tenemos que despedir. Que pasen un fin de semana maravilloso. Le mando un beso gigante a mi bebote. Yo estoy recién parida. Sí, divina. Pero está. 12 años. Vamos todos. Se está cumpliendo mi número 3. Me voy al de Guille y después voy al de Villar, ¿no está? Así que bueno, estoy. Viste que el día de cumpleaños de los hijos, las madres nos sentimos. Los padres nos sentimos como movilizados. ¿No? Sí. Es como mi cumpleaños también. Dale. Bueno, lunes venís. Vengo. Yo también. Vengo lunes, dale. Pues fin de semana, los queremos mucho. Un maravilloso lunes, chao, chao. Que lo posa feliz.